Y tengo la dicha y tengo el honor de compartir un momento con ustedes sobre un tema bien específico, sobre un tema que aplica, no importa qué profesión te dediques, de cualquier industria, es un tema crucial, un tema clave, un tema al cual debemos tratar con el nivel de respeto que se merece. Este tema se llama la disciplina, a mí me tocó hablar hoy en día de la disciplina, déjame compartirte mi pantalla y compartirte mi diapositiva para que obviamente puedas ver. Ok, en este caso específicamente te quiero hablar de lo que es la disciplina, pero aplicada al trading, sí, vamos a hablar hoy en día de la disciplina aplicada al trading, familia. Voy a hacer una participación bastante rápida, o sea que al igual que yo, espero que también ustedes todos hayan anotado, yo tengo mi cuaderno aquí, se lo voy a mostrar, voy a poner la cámara nuevamente rapidito para que vean, aquí he estado anotando todo lo que nuestros chermas y nuestros educadores han estado compartiendo con nosotros esta tarde. Y de igual manera, quiero que tú anotes la mayor cantidad de información posible que te voy a brindar en este corto momento, sí. La disciplina aplicada al trading, familia. ¿Qué queremos decir con ser disciplinados en el contexto del trading profesional? Sí. Ahora, no necesariamente pues debe ser un trader ultra, mega profesional, porque en el trading pues hay distintas formas de abordarlo, hay distintas personas con distintas metas y distintos objetivos a la hora de abordar el trading. Hay gente que simplemente se quiere ganar un par de dólares en el trading, hay gente que pues quiere vivir el trading y hay gente que quiere vivir muy bien el trading. Eso quiere decir cumplir sus sueños, cumplir sus metas, cumplir los sueños de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Igual forma de disciplina tiene que ir aplicada independientemente de qué tipo de forma vas a abordar tú el trading. Ahora, si te pregunto yo, si tú piensas ya en una persona disciplinada, quién se te viene a la mente, quién se te viene a la cabeza y qué hace esa persona para que tú pienses que esa persona es disciplinada. Mira, la palabra disciplina viene del latín, discípulos, es decir, el que aprende de otro, el que recibe una enseñanza. Ser disciplinado es la capacidad de seguir determinado conjunto de reglas que tienen el potencial de darnos un resultado que deseamos. Por ejemplo, un deportista de élite es una persona disciplinada, sigue una serie de procedimientos que tienen el potencial de desarrollar ciertas capacidades y logros. Por ejemplo, descansa activamente, se somete a entrenamientos específicos, come lo que debe comer para recuperarse lo mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando está desempeñando su deporte, en el marco de una competición, él pone su foca de atención en el proceso más que en el resultado final y somete a su cuerpo y su mental tipo de comportamiento para que él se haya estado preparando. Ahora, ¿qué quiere decir entonces ser un trader disciplinado? ¿Qué es entonces un trader disciplinado? Sencillo, chicos, de forma muy sencilla. Vamos a decir que es aquel que sigue un conjunto de reglas. Pues, esta parte, ya sabemos que un trader altamente efectivo tiene un pensamiento en que las probabilidades, en que su éxito radica en las probabilidades. Sí, por ejemplo, su éxito radica participar en la dirección que se estima más probable. En vez de él adivinar el futuro, él se centra en operar la información presente manejando su riesgo. Ahora bien, esa gestión de riesgo exige el seguimiento de un conjunto cerrado de reglas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. No compromete más del 2% de su capital en una sola operación. También dispone su stop en el punto adecuado y espera que sea el mercado quien primero muestre su mano antes de tomar una operación, ya sea en compra o venta. Miren, chicos, para poder explotar una ventaja que se exprese en forma de una probabilidad, el trader, el operador debe contener su comportamiento en un conjunto cerrado de operaciones. Ya vimos que un trader debía tomar un número suficientemente grande de operaciones para dejar que las probabilidades de su sistema se expresaran a su favor. Y eso lo obliga primero a establecer esa regla y luego a seguirla. Chicos, ser disciplinado como trader tiene que ver con la capacidad de aplicar las reglas que forman parte del sistema que sigue el operador. Por así, hace pocos minutos estuvo aquí nuestro master trader, Huguito, y él estaba hablando casualmente de eso, del sistema de trading. Chicos, un trader altamente efectivo, vuelvo y repito, sigue un conjunto específico de reglas al que él llama su sistema de trading. Utiliza reglas que tienen el potencial de darle un resultado en forma de ganancia sobre su capital. Y él sabe, ojo, este punto es clave, él sabe que no puede adivinar el futuro, pero él sabe también que eso no es necesario. Él sabe que puede limitarse a participar en la elección más probable arriesgando una parte muy pequeña de su capital con una relación riesgo-beneficio que le favorezca y que él salga vencedor al final del día, de la semana, de la quincena o el mes. O sea, él no debe ganar cada operación que tome, ni hacer de eso su foco de atención. Al contrario, su foco estará en moverse siempre dentro de su sistema. ¿El trabajo del trader cuál es? El trabajo consiste en aplicar su sistema. Es el sistema el que le hará ganar. Esto es importante, chicos. Esto es muy importante porque la mayoría de traders pasan por fases muy largas en las que suelen actuar como si creyeran que su éxito depende de su resultado individual de cada operación que toman. Si, por ejemplo, pierden una operación, ese resultado modifica su proceso de toma de decisiones. Piencen a preguntarse, ¿dónde me he equivocado? O sea, hacen ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, obtener resultado negativo no equivale necesariamente a una equivocación. Si pensamos en probabilidades, pues entonces hemos comprendido el trading de forma profesional. O sea, nos libramos de adivinar el resultado. Aceptamos completamente que podemos obtener una operación perdedora sin que eso nos haga modificar para nada las reglas que forman parte de nuestro sistema. Sabemos que no debemos modificarla si lo que queremos es que la probabilidad asociada a dicho sistema termine por expresarse. Si la cambiamos, invalidaremos la secuencia y volveremos al punto de salida. Pero si por otro lado necesitamos un número suficientemente grande de operaciones para que se expresa la probabilidad asociada a un sistema, y por otro lado, una operación negativa modifica el sistema, pues entonces ahí tenemos un problema, chicos. Un trader disciplinado se centra en controlar lo único que puede controlar, y eso único que puede controlar es a él mismo. Un trader altamente efectivo no pretende controlar al mercado y se contenta con obtener ese control sobre sí mismo. Este elemento es muy fundamental, familia. La disciplina, la capacidad de seguir un conjunto determinado de reglas es un aspecto clave para tener éxito en esta profesión. Sí, miren, sin disciplina, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, en cualquier industria, estamos improvisando. Sin disciplina el trader improvisa, toma una operación por una serie de motivos, y la siguiente por otro distinto, y la próxima por otro, y así, y así, y así. Y al haber modificado los motivos que justifican su operación, esta se convierte en aleatoria, y así mismo también son sus resultados aleatorios. Gana o pierde una operación, pero no saben si se debe a la probabilidad asociada al sistema o a la varianza de ese sistema. Y no puede saberlo, o sea, no lo sabe simplemente porque para que un sistema exprese la probabilidad que tiene asociada, necesitamos un número suficientemente de casos. Miren, como por ejemplo, tú puedes lanzar una moneda al aire, sabiendo que puede salir cara o cruz, y que haya una probabilidad de que haya un 50% y que salga uno de esos dos resultados. Esperas que en 100 lanzamientos salgan 50 cara de 50 cruces, pero tú puedes saber antes de lanzar la moneda si saldrá cara o cruz. No, no puedes. Ya vimos que no nos he dado adivinar el futuro. Es la probabilidad asociada, un 50%. Mira, si lanzas la moneda 10 veces, te esperas que aparezca 5 caras y 5 cruces, pero puede que salgan 6 caras y 4 cruces, ¿sí? Y que salgan 7 caras y 3 cruces también. Puede ser incluso que saques 10 caras seguidas. Mira, no es lo que esperas, pero la muestra de 10 lanzamientos es demasiado pequeña como para que la probabilidad asociada se exprese en plenitud. Y lo mismo pasa con cualquier sistema de trading, chicos. Da igual que tenga un 50% de probabilidad a tu favor o un 70%, si el número de operaciones que tomas es muy pequeño. El resultado individual, esa serie corta, no es necesariamente una representación fiel del potencial del sistema de trading. De ahí es importante tomar una serie grande. Y esto tiene que ver con dos elementos que ya hemos comentado, ¿sí? Necesitas arriesgar una pequeña cantidad de capital para poder estar en disposición de esa serie grande y necesitas mantenerte dentro de los límites de tu sistema para que las operaciones sean representativas. Mira, si modificamos el sistema, cambiamos el conjunto de reglas antes de tiempo y volvemos al punto de salida de nuestra serie. Es por eso que los traders que son altamente efectivos son disciplinados en el sentido de seguir sin modificaciones ni improvisaciones la regla de su sistema. Porque saben que su éxito depende de que se haga justamente eso. Los traders de éxito se han librado de la necesidad de conocer el futuro y dejan en manos de su sistema de trading su éxito. Pero hay otros elementos que tienen que ver con el éxito del trader y su disciplina, ¿sí? No solamente seguir el conjunto de reglas que forman su sistema. El trading tiene que ver con el desempeño de una habilidad. Y el trader es el sujeto que lleva a cabo esa habilidad. Mira, en este sentido hay un conjunto de hábitos que favorecen su desempeño. Sí, por ejemplo, descanso adecuado. No te levantes en la mañana con resaca o, qué sé yo, doliéndote el cuello y te conectas a una sesión así, pues, de mala manera. O sea, si tu nutrición está relajado, eso influye muchísimo. O sea, el trader debe mantener su foco en el mercado cuando está en el mercado y debe ser capaz de alejarse cuando ha terminado su trabajo. O sea, debe tener un entorno social que la apoya y desarrollar también relaciones emocionales sanas. O sea, eso que les acabo de decir también tiene que ver con la disciplina. Y obviamente hay muchísimo más, ¿no? O sea, el trader debe ser capaz de trabajar sobre sí mismo, sobre todo. Y para ello necesita información y datos sobre su desempeño, ¿sí? Lleva un registro de lo que hace. Incluso lleva un registro de lo que siente cuando está operando en el mercado, ¿sí? Esta, chicos, esta es una fuente muy valiosa de información que les puede permitir a cada uno de nosotros mejorar el resultado, ¿sí? Miren, el registro sistemático de estos elementos tienen que ver con la disciplina y con su éxito. Pero de poco sirve tener un sistema que te permite explotar una ventaja y que desarrolle una disciplina si no tienes el control de tus respuestas emocionales, chicos. Ahora, la gente dice, ok, David, ese tema de disciplina no lo sé, Rick. Yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir algo y con esto culmino. La disciplina genera resultados. La disciplina genera resultados. Miren, este que está aquí es David Mujica. Hace casi ya tres años, un poquito más, un poquito menos. La verdad, no lo recuerdo. Siempre cuento esta historia. Esto fue en la primera convención latinoamericana de nuestra academia. Ahí estaba yo, como siempre lo digo, con un blazer que no me quedaba, zapatillas sucias, ni un real en el bolsillo, un total desconocido. Y en la última fila de la convención, mira, ahí puse incluso una foto con Jean Víctor, ahí cuando no nos vendíamos chéveres, cuando nadie sabía quién eran nosotros, cuando lo único que teníamos era un sueño. Pero más allá de un sueño, teníamos disciplina. ¿Qué pasó? Mira, y no estoy exagerando. Un año después, ¿qué pasó? Ahí está, Jean Víctor Cueva, trader del año. David Mujica en la tarima. Y un año después, trader del año también. Bien, ¿qué más? Obviamente, pues, estilo de vida, ¿no? Hoy en día, pues, tengo un apartamento bonito. Vivo, pues, aquí en Panamá. Todos saben que Panamá es probablemente la ciudad más cara de Latinoamérica. Tenemos una vista espectacular. Pronto nos van a entregar un apartamento con una vista al mar. en un piso 47, si no me equivoco. Viajes en familia, viajes con mi pareja, dándonos buena vida. Toda esa cosa hay que ir de disciplina, chicos, ¿sí? Todo, la disciplina lo es todo en todos, chicos. Así que esa ha sido mi corta participación. Espero la verdad que haya sido de muchísimo aporte, de muchísimo valor para cada uno de ustedes. Les saluda acá David Mujica desde Panamá City, mejor conocido en este bajo mundo del trading como The Hot Wave, el trader favorito de tu trader favorito.